Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes trayéndoles un nuevo video sobre el simulador MarkStrated. En esta oportunidad vamos a analizar el estudio 4, ya que aquí nos presentan valores que están basados en un puntaje de una escala del 1 al 7. No quiere decir que aquí nos den los valores exactos sobre los atributos ideales de cada segmento para poder mandarlos directamente al departamento de investigación y desarrollo. Ojo, porque por ejemplo, si en el atributo de diseño ponemos 5.74, tal cual como está acá, una vez corrida la decisión vamos a tener un producto rechazado, o que no va a cubrir realmente las expectativas. ¿Por qué? Porque esto no es el, digamos, el total del atributo, sino es un puntaje de una escala del 1 al 7. Así que vamos a analizar y sin nada más que decir comencemos. Primero ustedes ya saben, tienen que ingresar al periodo número 1 y exportar esta decisión a un libro de Excel. Yo ya lo tengo aquí exportado. ¿Ok? Lo tenemos todo acá. Y lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado de estudios de mercado y buscar el estudio número 4. Lo tenemos acá, lo seleccionamos y lo copiamos a una nueva hoja de cálculo. Yo ya lo tengo todo acá. Y es aquí donde inicia el verdadero análisis. ¿Ok? Ojo, pues tan y ceja, porque esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta qué cantidad de tributos tienen que aumentarle a cierto producto para, digamos, mejorar un producto existente o crear un nuevo producto, sea sonite o bolita. ¿Ok? En primer lugar, tenemos, yo realicé estas cinco columnas, dividiéndolo, fraccionándolo paso en paso para que sea entendible. Primero comencemos con el margen de atributo. Aquí en este estudio nos brindan tres atributos. El valor, poder y diseño. ¿Ok? Desde saca hasta sute son los valores reales en puntaje del 1 al 7 que nuestros productos tienen. ¿Ok? Y desde valor ideal del segmento 1 hasta valor ideal del segmento 5, valga la redundancia, son los valores ideales o que en teoría deberían tener nuestros productos para introducirse bien dentro de estos segmentos. originando así que nuestras ventas incrementen, conozcan más nuestros productos y tengamos más contribución neta de marketing. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, nos vamos a esta tabla y colocamos el rango máximo de este atributo menos el rango mínimo. ¿Ok? Acá estoy colocando ya el rango mínimo y máximo. ¿Y dónde lo comprobamos? Pues nos lo dirigimos a nuestro manual y encontraremos esta tabla en la cual nos dice que, por ejemplo, para valor que representa costo, el valor mínimo es 50 y el máximo 500. ¿Ok? Para poder, el valor mínimo es 5 y el valor máximo es 5. Y para diseño, el valor mínimo es 3. ¿Ok? La primera operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fácil. Restar el valor máximo menos el valor mínimo entre 40. Dirán, ¿por qué entre 40? Es una fórmula que ya está dada por defecto y realizar un análisis a profundidad realmente no será muy relevante para la cantidad de atributos que querramos aumentarle. ¿Ok? Así que por defecto tiene que saber que se le divide entre 40. De igual manera, para poder, 100 menos 5, 40. Y para diseño, 10 menos 3 entre 40. ¿Ok? Y estos valores de acá son ideales, ya que, posterior a esto, vamos a tener que realizar esta ecuación. ¿Dónde consigo esa ecuación? Lo vamos a conseguir en la parte final del manual básico de Mark Stratton. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que operar? Solo introducimos esta fórmula y reemplazamos X por el, digamos, el puntaje ideal de cada segmento. Ahora les explico. Colocamos igual. Abrimos paréntesis. 20 entre 3. Esto multiplicado por... Ok. Digamos que nosotros somos el producto Soto. ¿Ok? Somos el producto Soto. Y queremos introducirnos en el segmento número 1. ¿Ok? En el segmento número 1. Y nos damos cuenta que en valor, nuestro producto cuesta más que el valor ideal del segmento 1. Así que comencemos con valor, porque estamos en esa fila. Seleccionamos este puntaje. Y lo restamos menos 4. ¿Ok? Nos da un resultado de menos 2. ¿Ok? Hasta ahí, todo ok. Luego, en esta otra columna de margen perceptual, se va a sumar este resultado más 20. Como lo vemos acá. ¿Por qué más 20? Porque es, digamos, es el margen total del mapa perceptual que se nos presenta en el estudio número 5. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el resultado de la primera operación por el margen perceptual. Le damos Enter. Y aquí nos dice que el costo del producto, ¿ok? De nuestro producto, debería ser 203. ¿Ok? Paso a paso. Ahora, para el atributo de poder, de igual manera. ¿Ok? Únicamente acá vamos a copiar la fórmula. Vamos a copiar la fórmula. Con la diferencia de que aquí sí, ya no vamos a coger el puntaje de valor, sino el de poder. ¿Ok? Porque estamos en otra fila. Le damos a Enter y aquí ya automáticamente nos revela que el valor final, ¿ok? O cantidad de atributo que tendríamos que poner para este nuevo producto sería de 84. Para poder así introducirnos bien en el valor ideal del segmento 1. Ok, vamos a... Listo. Ahí ya lo tenemos para reconocerlo más rápido. Ahora vamos con diseño. Diseño, bueno, de la misma manera, ¿no? Copiamos la fórmula, pegamos y cambiamos la celda. De igual manera, de igual manera nos dice, nos indica, de que para introducirnos bien en el segmento número 1, tendría que nuestro producto tener un diseño de 5, ¿no? Entre 3 y 10 tiene que tener un 5, ¿ok? Y básicamente este es el análisis total, chicos. Ahora, ¿cómo yo puedo introducir, ok, estos datos en mi hoja de decisión? Fácil, nos dirigimos a la hoja de decisión y colocamos aquí el producto que deseamos, ¿no? Este proyecto. Recuerden que aquí siempre tiene que iniciar con una P, P de proyecto y con la letra del tipo de producto. Si es sonite, tiene que ser una S y si es bodite, una V. En este caso es un sonite, así que colocamos la S. Luego, el tipo de vocal va a ser de acuerdo al número de firma que seamos. Si somos firma 1, A, si somos firma 2, E y así consecutivamente, ¿ok? Siempre son 5 firmas. Bueno, en este caso estamos, que tomamos el ejemplo de la firma número 4, que sería la letra O. Colocaríamos el producto o el proyecto Pesoco, ¿ok? El promedio estándar, digamos, ¿no? Para los proyectos de productos sonites siempre están entre 1.800 a 2.500, no pasa de los 3 millones, ¿ok? 1.800.000, 2.500.000, 1.000.000, 3.000.000, ¿ok? Así que vamos a ponerle 2.500.000, ¿ok? Acá ponemos 2.500, ya que el simulador multiplica estos 2.500 por 1.000, ¿ok? Sería en total 2.500.000.000. Y en los atributos únicamente llenamos. Ahora, la pregunta es, ¿no? Acá me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa? Bueno, acá en la tabla nos dan el significado de cada número. El 1 representa el peso, el 2, el diseño, 3, volumen, 4, frecuencia, 5, potencia y 6, costo. ¿Qué valores tenemos? Tenemos el costo, tenemos el poder o potencia y el diseño. Así que comenzamos con el costo. Me dice que el costo ideal para introducirnos al segmento número 1 es de 203. Así que es lo que vamos a colocar. 203. Para poder o potencia debería ser 84, número 5, 84, ¿ok? Para diseño me dice que debería ser un rango 5, ¿ok? De un atributo de entre el 3 y el 10 de 5. ¿Y qué número es diseño? Diseño es 2. Acá 5. ¿Y ahora qué atributos le coloco acá? Ahora, tengamos en cuenta que estos atributos mostrados son los que toman más importancia cada segmento o cada comprador al momento de adquirir un producto sonite, ¿ok? Así que podemos colocarle a los demás entre un rango considerable, ¿no? Por ejemplo, el peso podemos acá 11 o 12, ¿ya? Porque no sea muy esto, muy liviano. En volumen entre 20 y 100 podemos ponerle un 45 y en frecuencia podemos ponerle un 27, ¿no? 27. Y con una inversión de 2.500.000 es más que suficiente para que nuestro proyecto sea enviado y de esa manera tener dos opciones. Uno, mejorar un producto con este proyecto y otro, crear un nuevo producto, que en este caso sería Soko. En la firma número 4 ya hay dos productos creados por defecto, que es Soto y Solo. Si, por ejemplo, queremos mejorar los atributos del producto solo, únicamente tendríamos que al costado del producto solo colocar PSOCO, ¿ok? El nombre de este proyecto y ya los atributos para ese periodo ya estarán automáticamente cambiados. Pero eso solamente se podrá cuando un proyecto sea aprobado. Con esta inversión incluso pueden ustedes incrementar, ¿no? Pueden incrementar 2.800. El detalle es esto, chicos, que si un proyecto enviado a investigación y desarrollo no es aprobado, el gasto de la inversión se pierde, no se recupera, se pierde. Es por eso que si tienen suficiente presupuesto yo les recomendaría que puedan poner un buen presupuesto para este tipo de proyecto, ¿no? 2.800.000, 3.000.000 sería lo ideal para no tener ningún percance en el camino, ¿no? Y bueno, llegando a la parte final, si este video te fue de mucha ayuda, nos apoyarías mucho dejando tu like y suscribiendo a este canal. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta puedes dejarlo en la caja de los comentarios. En todo momento estaremos atentos para poder responder e incluso quizá hacer un video explicando dicha duda. Sin nada más que decir, nos despedimos y que tengas un muy buen día. Hasta la próxima.